Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos y hermanas, este es un día de fiesta para todo el Paraguay, que reconoce a la Virgen María en su gloriosa Asunción, como Madre, Reina y Patrona. Con inmensa alegría celebramos la solemnidad de la Asunción de la Madre, de Dios a los cielos, recordando que por los méritos de Cristo, ella que también es nuestra Madre, fue llevada a la presencia divina en cuerpo y alma. Esta festividad nos invita a contemplar la rodeada del amor de Dios, a la vez que nos infunde esperanza, pues estamos llamados a la santidad y a la vida eterna junto a Dios. Con nuestra Madre Santísima iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la Vigilia de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Y ella es patrona del Paraguay. Vamos a rezar por nuestra nación, vamos a rezar por todos nuestros nuevos dirigentes que estarán asumiendo esta gran responsabilidad de sacar nuestro país de tanta ignorancia, de tanta pobreza, de tanta injusticia. Vamos a pedir verdaderamente, pero de corazón tenemos que pedir. Y sobre todo, todos vamos a comenzar a trabajar y a poner ese granito de arena para concienciarnos de que todos tenemos que hacerlo. Todos tenemos que hacerlo para poder salir. Todos tenemos que exigirnos, ¿verdad? Para vivir esa gracia que Dios nos regala a través de su Madre. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. ¡Gracias! 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre, todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo de Padre, Tú que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. A quien de nosotros, a quien de nosotros, a quien de nuestras súplicas, tú que estás sentado a la bella del Padre, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Porque sólo tú, sólo tú, sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Arquísimo, Jesucristo. Pone, pleno, whatsoever. Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios, Padre, por el Espíritu Santo en la gloria de Padre, amén. Amén, amén. Oración Dios nuestro, que mirando la humildad de la Virgen María le diste la gracia de ser la madre de tu Hijo único y hoy la has coronado de gloria celestial concédenos por sus ruegos que quienes fuimos salvados por el misterio de tu redención merezcamos alcanzar tu gloria por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de las crónicas David reunió en Jerusalén a todo Israel para hacer subir el arca del Señor al lugar que le había preparado también reunió a los hijos de Aarón y a los levitas los hijos de los levitas trasladaron el arca de Dios sosteniéndola sobre sus hombros con unas andas como la había ordenado Moisés según la palabra del Señor David ordenó a los jefes de los levitas que organizaran a sus hermanos los cantores con instrumentos musicales arpas, cítaras y símbolos para que los hicieran resonar alegremente luego introdujeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la carpa que David había hecho levantar para ella y ofrecieron delante de Dios holocaustos y sacrificios de comunión cuando David terminó de ofrecer a los holocaustos y los sacrificios de comunión bendijo el pueblo en nombre del Señor palabra de Dios te alabamos Señor levántate Señor entra en tu santuario levántate Señor entra en tu santuario oímos hablar del arca en Efratá y la encontramos en los campos de Jaar entremos en su morada y postrémonos ante el estrado de sus pies levántate Señor entra en tu santuario que tus sacerdotes se revistan de justicia y tus fieles griten de alegría por amor a David tu servidor no rechaces a tu ungido levántate Señor entra en tu santuario porque el Señor eligió a Sion y la deseó para que fuera su morada este es mi reposo para siempre aquí habitaré por lo que he deseado levántate Señor entra en tu santuario lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto hermanos cuando lo que es mortal se revista de la inmortalidad entonces se cumplirá la palabra de la escritura la muerte ha sido vencida ¿dónde está tu muerte, tu victoria? ¿dónde está tu aguijón? porque lo que provoca la muerte es el pecado y lo que da fuerza al pecado es la ley demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo palabra de Dios te alabamos Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron Jesús le respondió felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican palabra del Señor Gloria a ti Señor queridos amigos que interesante ¿verdad? este Evangelio Jesús absolutamente no va a descalificar el grito y el gozo de esta mujer que dice aquí feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron hay un bojo gris ¿verdad? del hecho de escucharle a Jesús de conocer la preocupación de Jesús de luchar por los principios y valores del hombre de la persona ¿verdad? entonces Jesús ciertamente cuando le dice felices más bien felices más bien o sea me ponan la heredad de cuñacaraí pero oíla y importante vea pero con eso no le quiere desacreditar sino que sobre todo fortalecer quien más que María ¿verdad? que oyó la palabra de Dios y la guardó en su corazón esto entonces es lo mismo que nosotros podemos mirar imitar sabemos que estamos preparándonos hoy es víspera y estamos celebrando esta gran solemnidad de la asunción de la Virgen al cielo ¿qué es lo que hará queridos amigos que nosotros podamos ascender al cielo subir al cielo ser asuntos asunción quiere decir ser llevados por Dios justamente queridos amigos es este el secreto el hecho de escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica ponerla en práctica felices más bien queridos amigos en la medida en que nosotros escuchamos peñández ya la ñe ea lleva hubiera hoy ahí con la ñan de programa acuera y porque justamente aquí cuando Jesús está acentuando y está diciendo felices más bien felices más bien no es simplemente lo externo que lindo verdad una madre que amamanta al hijo una madre que se preocupa también podemos mirar desde este sentido que le alimenta al hijo que le cuida al hijo que hace que crezca bien el hijo bien y por la maitea lleva pero detrás de todo esto entonces felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la práctica y aquí quien está y nosotros sabemos desde un principio María mujer que escucha la palabra de Dios María mujer que se pone aquí a disposición es la disponibilidad total es la generosidad total a la palabra del Señor ustedes saben que nosotros justamente cuando hacemos una reflexión teológica más profunda ¿cómo es que María engendra en su seno virginal nada más y nada menos que al hijo de Dios al Salvador y justamente por la palabra la palabra el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros la palabra significa la misma presencia de un Dios que nos transforma que nos cambia escucha queridos amigos nosotros sabemos y tantas veces meditamos y una vez volvemos a subrayar este aspecto es el Shema es obedecer feliz es el que escucha por eso está diciendo feliz es más bien aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica porque Shema Shema llamado llamar quiere decir obedecer si hoy nosotros celebramos esta gran solemnidad de la asunción de María es justamente celebrar el triunfo de la humanidad la humanidad en el sentido de nuestra humanidad la humanidad en el sentido de nuestra vida nuestra vivencia entonces dice la asunción esta criatura esta creación mía entonces es asunta al cielo es santificada es plenificada es dignificada operar entonces este día lleva con esta gran solemnidad de la asunción de María a los cielos pidamos también por nuestra propia dignificación por nuestra propia santidad por nuestra propia asunción ser asumidos por Dios en la gloria de Dios en la gloria eterna amén que así sea que así sea queridos amigos profesamos juntos nuestra fe en el Señor creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ella debería juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén queridos hermanos nos dirigimos al Señor y le presentamos todas nuestras intenciones a cada intención respondemos Señor danos tu gracia y tu paz Señor danos tu gracia y tu paz por nuestra iglesia para que lleven todos los hogares la gracia y la paz de Dios oremos al Señor Señor danos tu gracia y tu paz por nuestros enfermos para que descubran el amor de Dios y encuentren ayuda de los demás oremos al Señor Señor danos tu gracia y tu paz por nuestras familias para que fomenten la fraternidad y se pongan al servicio de Dios oremos al Señor Señor danos tu gracia y tu paz por todos nosotros para que miremos siempre nuestra actitud con los demás y procuremos ser justos y honestos con todos oremos al Señor Señor danos tu gracia y tu paz Dios todopoderoso escucha nuestras oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor este pan por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora a piedad por el reino de la caridad Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor la igualdad bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración recibe Señor el sacrificio de reconciliación y alabanza que celebramos en la asunción de la madre de Dios para que nos obtenga el perdón y nos ayude a vivir en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque hoy fue elevada al cielo la Virgen Madre de Dios como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará a tu iglesia garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino con razón tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro ya que había engendrado en su seno a tu hijo el autor de la vida por eso unidos a todos los ángeles te alabamos llenos de alegría santo es el señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria hosana 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 oh señor hosana 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 oh señor bendito el que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y nos descarren tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús, Cristo, un pañán de llára o de llára. Y con tu espíritu. Amén. 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 Amén, águate. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo, brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Señor, te recibo con la sombra y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Señor y Dios nuestro, después de participar de la mesa celestial en la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios, te pedimos que nos veamos libres de todos los males que nos amenazan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, vamos a dirigirnos a nuestra Madre, a la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Amén. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.